Hola gente, ¿cómo están? En el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cómo fabricar esta mesa de living que la verdad quedó muy pero muy bonita y es dentro de todo un producto económico porque utilizamos solamente media placa de pino, pino de 18 milímetros de espesor también utilizamos pino de 2x2 y 2x4 pulgadas para la base como pueden ver no necesitamos gran cantidad de material y materiales caros para tener un muy buen resultado esto es una placa de pino que viene ensamblada, son distintos recortes de pino que se van ensamblando para hacer una placa allá por ejemplo tenemos una placa completa y la verdad que queda muy bien, es madera natural me preocupaba cómo iba a quedar esta unión porque hicimos las perforaciones de arriba hacia abajo después masillamos y es un detalle que pasa desapercibido incluso la próxima vez quizás utilizaría una masilla más oscura, más rojiza para que sea un detalle que se vea bien, que resalte y sume al producto final tenemos acá un cajón muy simple con correderas telescópicas también todo en madera de pino, una base de firofácil de 5 milímetros y por ejemplo para el tirador simplemente hacemos una perforación no gastamos más nada, queda muy bien y es un detalle que suma suma bastante bien, llama mucho la atención ese detalle ahora el detalle más destacado de todo esto es la combinación con el color blanco queda muy bien, recuerden siempre que para pintar sobre madera tenemos que aplicar primero un fondo blanco porque la madera absorbe mucha pintura y después si le podemos pasar con lo que quieran yo en este caso estuve usando los nuevos productos de la marca AA que están trayendo en aerosoles, en este caso blanco de uso general queda muy bien, se aplica muy fácil, hacemos un trabajo rápido y por último les comento un poco sobre las medidas no se rayen con este tema, pueden hacerlo como quieran más chico, más grande, no hay medidas estándares esto puede servir como una mesa de living como también puede ser una mesa de arrime una mesa para un TV, como ustedes lo quieran hacer en este caso tenemos una altura de 50 centímetros aproximadamente de profundidad tenemos 45 centímetros y el largo sería de 1 metro 10 y por ejemplo el ángulo de estas patas la verdad que no lo conozco porque yo voy haciendo a prueba y error voy cortando de a poco y viendo cómo queda creería que son unos 15 grados pero no estoy seguro como les digo voy probando de a poco, viendo qué es lo que me gusta y decidiendo sobre la marcha quizás la próxima vez haría este cajón más chico aquí quedó de 25 centímetros de alto quería tener buen espacio para trabajar adentro para pintar, para atornillar algo si es necesario entonces lo hice así con esta apertura pero la próxima lo haría más chico las patas más grande acá tenemos 2 x 2 pulgadas y esto sería 2 x 4 pulgadas así que bueno gente a continuación le dejo todo el proceso paso a paso se los recomiendo no hay que invertir mucho y tenemos un muy buen resultado muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!